La Copa América Perú 2004 ha sido presentada por... ...el árbitro central del partido, el señor Amarilla, y el primer abanderado que es Nelson Cano, este primero, el segundo, el primer abanderado que es Nelson Cano, van a hablar con los arqueros. ¿Qué pasa por reglamento? El arquero puede pendulear el cuerpo y caminar la raya del gol como le antoque, pero no debe dar pasos adelante. Si da un paso adelante, debe repetirse el cobro de la pena máxima. Se viene Andrés D'Alessandro. Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, la gran final de la Copa América en su edición 41 se va a definir por penales. Andrés D'Alessandro, le va a pegar el zurdo 10 argentino. Le tapó Julio César la primera, le tapó Julio César la primera, le tapó Julio César la primera, le tapó Julio César la primera. Lo de siempre con el arquero de Brasil, aguanta, nunca se juega, lo aguanta. Daba la sensación de camino, no, mire, mire, estático, no se mueve, aguanta. Lo aguanta todo, ya lo hizo en partidos anteriores, el meta brasileño, aguanta. Y el aguanta le significa a Brasil esta ventaja emocional. Ahora Bondanciere a vestirse de héroe, si quiere volver a poner en el mapa de las emociones argentinas. Vamos al regreso con Adriano, lo consolaba Adalessandro Juan Pizorín. Aquí está Adriano, pone la pelota, le podría dar ventaja al equipo brasileño. A Bondanciere para atrás, Adriano también, cuatro pasos de distancia del zurdo brasileño. Allá viene Adriano de zurda, abre fuego, le pega, gol. Gol, 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 está ganando Brasil 1 a 0. Aquí el engaño funcionó. El balón con la pierna izquierda al poste derecho de Bondanciere, que se rinde un poquito aunque amenazaba caminando hacia adelante. Daba la sensación que aguantaba, pero no. Se la jugó a un costado el atacante brasileño. Le pega con potencia, balón rasante, que entra lamiendo el vertical derecho. Segundo hombre de Argentina, Pablo. Allá viene Gabriel Geinze, toma distancia. Mire, curiosamente todos de zurda, por lo menos de Alessandro Adriano y Geinze, que le pega. La voló, la voló, la voló, la voló, la voló. Y Brasil sigue ganando 1 a 0 en dos penales, Argentina no ha convertido. Lo persigue la Argentina hoy, la suerte de Boca. Una definición de tiros libres desde el punto penal en la Copa Libertadores. Le significó un descalabro al cuadro argentino en ese entonces a nivel de clubes. Hoy 0 y van 2, por ahora 2. Le quedan números para en el límite poder alcanzar la definición de la Copa América más apretada. Ahora viene a pegarle Edu, otra vez un zurdo. Cuatro penales, cuatro zurdos. Le va a pegar Edu, aguanta el pato. Allá viene el brasileño, ahora arranca de zurda. Gol, 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 gol. Ahora gana Brasil, 2 a 0 en los penales. Y otra vez lo vence al pato Abondancieri. Aguanta y camina un poquito, pero se vence a la derecha. Se adelantaba el pato cuando Edu elige el otro poste. Con violencia y a media altura, el balón pareciera imaginariamente inflar la malla y terminar depositado en las piolas del cuadro argentino. Qué definición. Ahora le queda a Argentina tres ocasiones, o Brasil en el límite le va a ganar el partido. Otro zurdo para Argentina, es el Kili González. Cinco penales, cinco zurdos. Aquí está Cristian, es infalible. Le pega el Kili, gol. Gol, 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 gol. A corta distancia es Argentina que está perdiendo 1 a 2 en los penales. Y a vestirse de héroe ahora es el pato. Tiene la responsabilidad de que sus jugadores se vuelvan a meter en la definición. Brasil no ha fallado. Argentina dos equivocaciones. Solamente consigue con el Kili una cifra para acercarse en los números, aunque todavía no cobra el tercero brasileño. Diego, al podio. Ahora Diego, este me parece que va a pegarle de derecha. Y en seis penales, los cinco primeros fueron para un zurdo. Y viene el primero que es diestro. Le habla el pato. Le grita el pato que es más experimentado y más veterano. Pero el templo de Diego se va a poner a prueba aquí. Diego el 19, Abondanciere en uno. Allá viene Diego. La toma con calma, con serenidad. Le pega Diego, gol. Un gol, 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 gol. Está ganando Brasil 3 a 1 en los penales. Aquí no puede fallar Argentina. Venció Diego al pato Abondanciere. Se lo tiró a la ratonera. Ahí a la base del poste derecho. A donde se convierte en un imposible físico alcanzar la anatomía de los arqueros. No pudo Abondanciere. Los tres de Brasil han celebrado. Argentina por ahora reclama solamente en Kili. Y otro zurdo. Otro zurdo. Los cuatro primeros son zurdos por Argentina. Viene Sorín. Le pega el Juan Pí. Gol por el centro. Gol, 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 gol. Gol, 2 a 3, pierde Argentina. Si mete Brasil aquí, se acabó. Se acabó, sí. La última opción. Aquí es Juan el hombre que va a la caja. Si lo quiere llamar de esa manera. A ponerle en el manchón penal. A buscar en esta última definición la corona América. La corona de la Copa. Aquí Juan se la juega toda. Abondanciere viene a ser radiola por delante del brasileño. ¿Qué momento se puede definir todo? Aquí se puede acabar. Aquí se puede acabar. Allá viene Juan. ¿Qué momento para Juan? Juan, Juan. ¡Gol! Brasil es el campeón 41 de la Copa América que se disputó en Perú. Alzó su séptima copa el cuadro de Brasil. Viene reclamando títulos. Números, igual. Los alte dentatistas. Fu waiting Allah. ¡Gol! La salida. Viene reclamando. La tímida. Hola. Gracias.